Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Yo, súper bien. Mi nombre es Cheryl. Bienvenidos. Quise empezar esta devocional con un lenguaje de señas porque hoy voy a hablarles de los oídos, escuchar, los ruidos, la bulla, todo lo que está afuera en el ambiente. Todos podemos escuchar, algunos no. Bueno, les voy a hablar del oído. Hay tres huesos que forman el oído medio. El yunque, el martillo y el estribo. ¿Correcto? Estos tres huesitos son los más pequeños que están en el oído medio. Y son tan pequeñitos, pero tan pequeñitos, que pueden caber en una moneda así de pequeña, súper chiquitos. Si tuviéramos que andar con ellos en el bolsillo, seguramente lo perderíamos. Ellos son muy pequeños, son los huesos más pequeños del cuerpo humano. Los oídos son una creación asombrosa. No solo te permiten escuchar, oír, sino que también te ayudan con el balance. Y aunque no lo creas, también te ayudan con el gusto. Los oídos nunca dejan de funcionar, ni siquiera cuando estás profundamente dormido. Por eso, cuando estás teniendo esos sueños y escuchas algo, ¡pum! Te levantas, te despiertas, porque los oídos están funcionando todo el tiempo. Los oídos funcionan capturando las ondas sonoras del ambiente que entran por el canal de la oreja. Esto que vemos aquí, la oreja que podemos ver, se llama el oído externo o también conocido como el pabellón auricular. ¿Correcto? Entonces, esas ondas entran a tu oído medio, donde se encuentran los tres huesos que acabo de mencionar. El martillo, el yunque y el estribo. Esos tres huesos permiten que las ondas sonoras se conviertan en vibraciones. Y esas vibraciones pasan al tímpano y después pasan a la cóclea, que está en el oído interno. De allí, todas esas vibraciones se van al cerebro y aquí es donde se procesa la información y entendemos lo que estamos escuchando. Así es como funciona. Es un proceso y es una creación absolutamente divina. La audición es un gran regalo de Dios. Pero lo que tú haces con lo que tú escuchas es tu regalo para Dios. ¿Cómo así? Vamos a ver lo que dice Jesús en Mateos 7, 24 y 27. Es una historia súper. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre una roca. Miren, aquí está la casa sobre la roca. Linda. Mira, cayeron lluvias, crecieron los ríos, sopló el viento. Y también, miren, se azotó la casa. Pero, ¿qué pasó? La casa no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Pero, había otro hombre que era muy insensato. ¿Y saben qué hizo? Construyó su casa sobre la arena. Miren, aquí está la arena. Pues, ¿qué pasó? Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron vientos, se azotó la casa, y la casa se derrumbó y hubo una gran ruina. Eso fue lo que pasó a este hombre sensato y a este hombre insensato. No dejes que tu vida se derrumbe como lo que hizo este hombre insensato con su casa que la construyó sobre arena. No dejes que eso pase con tu vida. Escucha a Dios. Pero, ¿cómo? Otra vez. Leyendo la palabra de Dios, escuchando a las personas que te hablan de Dios, y escuchando al Espíritu Santo cuando te habla. A veces no necesitamos oír, a veces viendo la naturaleza nos damos cuenta cómo Dios nos habla. ¿Se acuerdan de este devocional de las estrellas? De la naturaleza. Podemos mirar a nuestro alrededor y descubrimos que Dios nos habla todo el tiempo. Pero no solamente es oír como su palabra lo dice, es poner en práctica lo que aprendemos de la palabra del Señor. Entonces, cuando escuches la palabra del Señor, ¿qué haces después? Puedes ponerlo en práctica, hacerlo. Así que, vamos a decirle a papá Dios, Señor, ayúdame a escuchar tus enseñanzas, ayúdame a comprender tu palabra, y dame la fuerza y la valentía para hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Y saben por qué fuerza y valentía? Porque no es fácil, no es fácil hacer lo que Dios nos dice. Muchas veces nosotros peleamos con nuestros propios pensamientos y con lo que tenemos aquí en el corazón. Y nos cuesta trabajo hacer lo que papá Dios nos dice que hagamos. Y por ahí escuché que seguir a Cristo es para valientes. Y es verdad. Así que, dígamosle a papá Dios, Señor, dame la valentía y dame el coraje y la fuerza para hacer lo que tú dices. Bueno, espero que les haya gustado mucho este devocional. Es para que pongamos nuestros oídos atentos a lo que dice papá Dios y que lo pongamos en práctica. Nos vemos el día lunes, ¿ok? En otro devocional que tenemos para ese día. Dios los bendiga a todos. Adiós. 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 Adiós.